tú puedes poner una inversa muy fácil tú puedes poner por ejemplo 2x-4 como yo hago la inversa yo pongo y luego cambio x por y yo no sé como lo haréis ustedes y luego despejo la y igual que yo no porque yo lo hago menos yo lo hago más blanco entonces lo contrario de multiplicar un número por 2 y restarle 4 es al revés primero sumarle 4 los parámetros en inversa y en el orden inverso y luego dividirlo entre 2 por demostrar esto sería la inversa que no sé si se llama inversa o no porque hay profes de matemática que la llaman de otra manera pero yo la voy a inversa propiedad f compuesta con su inversa es igual a x vale lo voy a probar a ver voy a meter aquí donde pone x voy a poner x más 4 partido 2 queda x más 4 menos 4 x igual a 0 ole ole digo aquí lo que yo he dicho que tiene que dar x vale funciona claro esta es facilita una inversa un poquito más graciosa por ejemplo borro borro no si bueno vamos a hacer lo que ha dicho borrado no tiene nada ¿no? tontería vale pero donde la gente se lía más es aquí no el tamaño no importa hombre como sería por ejemplo yo que sé por poner algo que hago para ser la inversa venga ahora como despejo la ida nadie tiene ni idea oh my god ¿cuál es la función opuesta del elevado a? esto es hijo de las ecuaciones cuando se dice aprender estas cuatro reglas lo que está sumando pasa restando lo que está restando pasa sumando lo que está multiplicando pasa dividiendo ¿no? mentira o sea todo eso es mentira lo que se hace cuando tú quieres despejar esto no es lo que está restando pasa sumando es esto yo sumo dos en los dos miembros ¿vale? o sea yo puedo hacer lo mismo en los dos miembros de una ecuación siempre que haga lo mismo tengo que hacer sumo dos sumo dos y me queda la x sola x igual a cinco que esto no lo pensáis por eso no sabéis hacer esto lo explicarán medio en condiciones una ecuación son dos miembros los dos miembros son iguales si a uno le pongo un gorro al otro también le tengo que poner un gorro ¿vale? aquí le pongo logaritmo y logaritmo ¿por qué? porque yo lo valgo entonces el logaritmo neperiano de e se simplifica y queda ¿qué queda? dos y menos tres ¿vale? son los más difíciles que yo veo que os van a poner inversa ok un límite yo voy por los difíciles ¿o no?